Chacapampa Juan Párez me canta Palema de flores, siempre es primavera Entre los maízales, entre los pietales Era dos de febrero de la Candelaria Era dos de febrero en aquella tarde Cuando Chacapapita tu amor me entregaste Cuando Chacapapita tu me cautivaste Cuando bailas eres gracil, hermosa y encantadora Cuando bailas eres gracil, hermosa y encantadora Como si flotaras en brazos del viento Chacapapita, flor de mi sesión Después de la fiesta nos iremos juntos En este sector, luego a uno Luego a otro Que son salidas de agua Llamados Matapuquis Y aquí empiezan a descurrir el agua Con los roberos creciendo Aquí ya se denota el agua que sale Simplemente limpiecito Y va escurriendo Y aquí empiezan a descurrir el agua ¡Tas que te atrolla el agua que sale! Quanten de agua que sale! ¡Y aquí empiezan a descurrir el agua! ¡Tas que te atrolla el agua que sale! ¡Tas que te atrolla el agua que sale! Matapuquio, criadero de tibes. Y la mamita dando sus alimentos a las luchas, el criadero de Matapuquio. Por este lugar entraba la cebada o los granos para poder morir. Y la mamita dando sus alimentos a las luchas, el criadero de Matapuquio, criadero de Matapuquio, criadero de Matapuquio. Y la mamita dando sus alimentos a las luchas, el criadero de Matapuquio. Y la mamita dando sus alimentos a las luchas, el criadero de Matapuquio. Y la mamita dando sus alimentos a las luchas, el criadero de Matapuquio. Matapuquio, criadero de Matapuquio. Y la mamita dando sus alimentos a las luchas, el criadero de Matapuquio. ¿No? ¿No? Bien. ¡Adiós! ¿Estás igual? ¿No? ¿No? ¿Estás bien? Claro. Quiero curar mi amor ante la Virgen de la Candelaria de este baño hermoso del Canipa rodeando de hermosas flores. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quiero curar mi amor ante la Virgen de la Candelaria de este baño hermoso del Canipa rodeando de hermosas flores. ¿Estás bien? 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 Upnate ¿Estás bien? ¿Crees? Gracias al caballo. ¿Adiós? ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Demasiada altura! ¡Cómo está que queda el rey! ¡Dale César! ¡Dale, dale! ¡Saca abrazo! ¡Dale César! ¿Dónde llegamos? ¡A la estación! ¡Dale César! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Para el rey! ¡A la derecha! ¡Volvemos! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¿Y ahora su seguro? ¡Muy bien! ¡Vamos a la estación! Escucha, ya carlapita Aquí tú me vienes Y abre el canto Quiero abrazarte Quiero curar mi amor Ante la fe De la candelaria De este baño hermoso Del canipa Rodeando De hermosas flores Quiero Un placer De la fe La candelaria De este baño hermoso Del canipa Rodeando De hermosas flores ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!